Vamos a usar para este acuario un filtro JBL, un filtro exterior. Normalmente los cálculos del filtrado, para asegurarte que el agua está bien limpia, transparente, no va a tener problemas de algas, es el volumen del acuario multiplicado por 10, o mínimo de 6, que tiene que dar los litros a la hora del filtro. En este caso tenemos un acuario de 60 litros, por 10, serían 600 litros a la hora, que es lo que nos da este filtro, nos da incluso más, o como mínimo 6 veces, serían 360 litros a la hora. O sea, si vas a poner un filtro pequeño te arriesgas a que te salgan algas, a tener que cambiar algo mucho más, por esto nos aseguramos de que va a funcionar. El filtro yo esta mañana lo estuve montando, lo estuve preparando para no pasarnos mucho rato con el tema del filtro. Básicamente lo que hice fue sustituir la carga agitante que venía biológica por carga de carbón. Tiene 2 tercios de carbón y 1 tercio de esponja de toda la vida. El carbón lo que va a hacer es asegurar durante los primeros 2 meses de montaje del acuario, que los niveles de contaminantes orgánicos no sean demasiado altos. Van a retirar todos los contaminantes que pueda haber desde el agua, sobre todo que van a venir por el exceso, entre comillas, de fertilizante del sustrato y van a tener el agua lo más limpio posible. Ahora si, ya les explicaré luego, durante las primeras semanas de montaje de estos acuarios hay que hacer bastante cambios de agua. Vamos a empezar, si quieren, con el montaje en sí. Como les decía, vamos a montarlo lo más completo posible, la más profesional. La gente lo que tiene son 5 aditivos diferentes para el sustrato. Voy a empezar con uno de muy apenas W, ¿vale? Este de aquí es un polrito blanco. Básicamente este polrito lo que hace, si se colorea muy poquito en la superficie del acuario, es asegurar que no se van a dar condiciones anaerobias en el sustrato. Esto es que no se va a quedar sin oxígeno, ¿vale? Cuando el sustrato se queda sin oxígeno con el tiempo, te creas el problema de que empiezan a salir algas azules, estas verdes azuladas, que mueren tan mal, y muchas veces las plantas se mueren, etc. Esto, digamos que garantiza su aumento de oxígeno a largo plazo, ¿vale? Y de esa manera, una cronía bacteriana saludable y unas plantas también saludable.